Muy bien amigas, les muestro los materiales y colores que ustedes van a usar para su flor número 50. Tengo aquí la combinación de los colores violeta, pero esta combinación no es la única. Pueden apreciar aquí todos los colores que ustedes pueden encontrar en la tienda de lanas Luams Estilos. Lo que les voy a dar aquí son los nombres y los números con los cuales ustedes pueden conseguir los materiales. Son lanas de madeja delgadita, que luego ovillo y tejo así de dos hilitos para que me queden grandes. También lo pueden tejer de un solo hilito. Eso es gusto y decisión de ustedes. Aquí pueden apreciar nuestra flor. Entonces, les muestro los números. Este es el número 67. Lo conocen como color yogur. Este es el número 53. Lo conocen como lila claro. Este es el número 39, color camote. Y este es el número 96, color barni. Con esos nombres y números, ustedes fácilmente van a la tienda y consiguen todas las lanitas. Por supuesto, vamos a usar el color blanco, que es el número 1 en el catálogo. Este sí, no he logrado todavía buscarlo, pero pueden colocar cualquier color de amarillo. Pero es el amarillo yema, me parece, o color amarillo oro. Ahí tienen, para que puedan tejer su flor número 50. Y todo esto yo tejo con un ganchillo de aluminio, el número 3. Entonces, les invito a visitar el video tutorial completo de la flor número 50 de Milagros Hena. Así los consiguen. Gracias. Gracias. Gracias.